Bueno, perfecto, estamos en un siguiente ejercicio. Felicidades por ir avanzando a tan buena velocidad. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí vamos a colocarlo primero en español, como siempre, y mira lo que pasa. LearnerPack nos está diciendo que agreguemos la estructura básica de HTML. ¿En qué consiste el HTML? Pues bueno, básicamente él consiste en distintas etiquetas que suelen estar en un orden determinado. Están siempre anidadas, es la palabra correcta, en un orden determinado. Fíjense que aquí, de hecho, LearnerPack nos está dando el código de cómo debería verse un documento de HTML. Vamos a colocarlo, vamos a copiarlo y pegar solamente, y mira lo que dice aquí en una lectura que también podrías leer, que te va a resultar muy útil. Y básicamente vamos a renderizar nuestro código, vamos a construir nuestro sitio web y ver qué es lo que pasa. Fíjense que cuando lo construimos, aquí dice, el título va aquí, aparece ese comentario allí. Vamos a quitarlo, vamos a coitarlo y ver qué es lo que pasa. Cuando quitamos ese comentario que teníamos antes, volvemos a correr el código, fíjense que ahora no aparece nada, aparece el mismo URL. Y eso es porque nuestro título está vacío. La etiqueta title dentro del HTML está vacío. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiarlo, en este caso vamos a cambiarlo por Hello World. Volvemos a recargar y fíjense lo que pasa, ahora dice Hello World. Ustedes pueden probar otras cosas, pueden colocar aquí su nombre, por ejemplo, y el nombre se va a mostrar en su sitio web. Eso es todo lo que tienen que hacer, es súper sencillo. Y correrlo ustedes, por supuesto, para ver si su código está correcto o no. En este caso todo está perfecto, así que puedes pasar al siguiente ejercicio. Pero antes, déjame enseñarte un pequeño truco de Visual Studio Code. Y es que si tú estás en Visual Studio Code y escribes acá un símbolo de exclamación hacia abajo y das Enter, se te genera todo un archivo de HTML básico. La estructura básica ya la tienes. Así que tienes que colocar aquí simplemente tu Hello World y ya está listo. Mucho más fácil, mucho más útil, porque en el futuro vas a usarlo mucho. Y ahí lo tienes, un pequeño truco que te acabo de enseñar. Sigue el siguiente ejercicio, no pierdas el ritmo.